Es común hablar de bronquitis cuando nos referimos a un catarro mal curado. Junto con la bronquiolitis, que es una variante, es una de las infecciones respiratorias más comunes en niños y ancianos en todo el mundo. Les saluda su naturópata Wilfredo Martínez y hoy en su programa Salud Biológica hablaremos sobre esta enfermedad, sus síntomas y cómo tratarla. Quédense con nosotros por los siguientes minutos. La bronquitis es la inflamación de los bronquios. Es decir, esos tubos que conectan tráquea y pulmones se inflaman y se llenan de mucosidad. Eso no deja que el aire circule con normalidad, lo que provoca dificultad para respirar y las típicas sibilancias que son esos pitidos que se oye a respirar o se sienten. No hay que confundirla con el resfriado ya que el catarro común es una infección vírica de las vías altas, es decir, de la zona faríngea y cavidad nasal. Mientras que la bronquitis son inflamaciones de una zona más baja del aparato respiratorio. Aunque hay más tipos, lo más habitual es hablar de la bronquitis aguda o infecciosa. Vea, la causan los mismos tipos de virus que el resfriado o la gripe y por eso es que a menudo aparece cuando el resfriado se alarga varios días o no se cura bien. Estos virus aprovechan cuando la persona es más vulnerable para avanzar hacia las vías respiratorias bajas e infectar esa zona. Así que suele ser más común en niños pequeños, en pacientes asmáticos, en personas que fuman, en personas mayores o con su sistema inmunológico bajo. Especialmente hay que tener cuidado con niños y bebés ya que puede derivar a una bronquiolitis, que es una infección en los bronquios más pequeños o bronquiolos. Fíjese que se estima que el 70% de los niños, de los bebés, especialmente, sufre esa infección que es su primer año de vida. Y según la Sociedad Española de Neonatología se afirma eso. Aunque no ahondaremos en esta ocasión en ella, en esta consideración que tenemos con ustedes, existe la bronquitis de tipo crónico, cuyo origen no es un virus, sino una lesión física y continua, ocasionada por el tabaquismo o por una exposición prolongada a humo o polvo. Y eso provoca tos, dificultad para respirar, abundante mucosidad. Esta enfermedad perdura en el tiempo y en ocasiones no se llega a curar del todo. Algunos síntomas que quiero que conozcan ustedes. Vea, aguda la bronquitis, tiene los mismos síntomas que una gripe. La tos, tiene mucosidad y tiene fiebre. Sin embargo, hay que sospechar de bronquitis cuando además hay dificultad para respirar. Cuando hay sensación de presión en el pecho y similancias, ese silbidito. También es posible que la tos al principio sea seca y después empiece a aparecer como con mucosidad y flema. Si se presentan estos síntomas, especialmente la dificultad para respirar y la fiebre, es recomendable acudir al médico para que realice un diagnóstico completo y valore las opciones de tratamiento. Normalmente el médico necesitará preguntar por los síntomas y va a realizar una auscultación. En algunas ocasiones también puede solicitar pruebas como una radiografía de toras para poder descartar otra patología. Y ella pues es muy certero. ¿Qué tratamiento se recomienda para todo esto? Bueno, como la causa vírica, la mayoría de las veces no suelen ser necesarios los antibióticos porque estos son ineficaces. Y aunque el médico podría recetarlos y considera que hay algún riesgo de sobreinfección con bacterias, pues a su criterio. Por lo general, solo se tratan los síntomas mientras el sistema inmunitario hace su trabajo y elimina el virus. Para la fiebre se suelen usar cosas como antitérmicos, como el paracetamol y medicamentos para el atorno, como la cloperastina, que es algo de lo común que se usa. Además, hay una serie de consejos muy básicos que puede ayudar a controlarla y poder evitar que se alargue el tiempo o que se pueda empeorar la afección. Amigos, es fundamental beber muchos líquidos para ayudar a diluir el mojo y expulsarlo. Hay que evitar al máximo el tabaco. Tanto fumar activamente como estar en ambientes cargados del humo. Hay que evitar eso. Se pueden tomar cositas como caramelos con base de miel o aloe vera, por ejemplo, bálsamo que ayude a aclarar la garganta irritada por la tos. En los bebés es importante ayudarles a expulsar el mojo mediante un succionador de nariz. Y hay en las farmacias. En general, amigos, las recomendaciones para poder prevenir esta enfermedad son exactamente las mismas de la gripe o el resfriado. Ya hemos hablado de ellas en nuestros espacios, en algunas ocasiones, gripe o resfriado. Diferencias y cómo tratarlos. Ya hemos hablado de esto en alguna ocasión. La brujitis aguda es una infección respiratoria habitual, sobre todo en los meses fríos del año. Y, aunque suele resolverse por sí sola con los cuidados adecuados y con mucha paciencia, es necesario mantenerla controlada. Bueno, eso es lo que teníamos para ustedes. Dendos like. Compartan esta información para que más personas puedan conocer estos datos y puedan llegar a ser de mucha importancia para la salud humana. y evitar riesgos de carácter respiratorio. Cuídense. Saludos y hasta la próxima. Saludos y hasta la próxima.